El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy se prevé el impacto de la tormenta tropical ileana sobre el sur de la península de Baja California, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, puntuales intensas en Sinaloa y Sonora, puntuales muy fuertes en Durango y puntuales fuertes en Chihuahua y Norte de Nayarit, vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Baja California Sur, con posible formación de trombas marinas, incluyendo el sur del Golfo de California, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Sonora y Sinaloa y con posibles tolvaneras en zonas de Baja California y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Jalisco, con oleaje de 1 a 2 metros de altura en el litoral de Nayarit. Por otra parte, la onda tropical número 22 se desplazará lentamente sobre el sureste mexicano, lo que producirá lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco. Asimismo, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, en interacción con canales de baja presión y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, puntuales fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, centro y sur de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero, e intervalos de chubascos en Colima. La entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe originará intervalos de chubascos en Campeche y lluvias aisladas en zonas de Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, se prevé ambiente templado a cálido por la tarde en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas calurosas en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.